Yo fui a una tienda a comprar caramelos y me dijo la vieja que regresara luego Me encargó camarones con muy poco dinero Mientras me decidía, camarón, caramelo, camarón Y eso es lo que pasó a la leja brava, pariente Ay, mamá, tu madre, cálese, mamá Cuando llega a la casa me preguntó la vieja ¿Dónde quedó el mandado? Se te olvidó la tienda Y yo le contesté que no me decidía Camarón, caramelo, y se me hizo un trabalengua Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón Y abajo las viejas bravas y arriba los mandilones que no aparecen Al fin los camarones llegaron a la casa También los caramelos a mi vieja le tocaban Entonces discutimos a ver quién los ganaba Y afuera los vecinos así nos escuchaban Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón Y ya nos vamos con este camarón Caramelo al signo único De Copita Kenny Con su comando cerrado Ay, mamá, viejón Fierro Pumpa ¡Ánima!